No creas que vengo arrepentido Y tampoco en busca de tu amor Tan solo hasta aquí yo he venido A vengarme de tu maldito amor Es cierto que yo no había dicho Que ya no me importa tu existencia No creas que estoy abandonado Y no vengo a implorarte a ti creencia Es verdad que en un tiempo yo te quise Y te entregué mi amor con gran locura Pero tú lo tomaste como todas Y jugaste con él como ninguna Es mi coro que olvides el pasado Y hazte cuenta que todo ha terminado No creas que tu amor ya te hace falta Porque amor y como el tuyo me han sobrado No creas que vengo arrepentido Y tampoco en busca de tu amor Tan solo hasta aquí yo he venido A vengarme de tu maldito amor Es cierto que yo lo había dicho Que ya no me importa tu existencia No creas que estoy abandonado Y no vengo a implorarte a ti creencia Música Y una mentira mujer me enamoré Me di mi vida me entregue todo ella Y esa engañera se rió de mi querer A esa indigna que jugó con mi vida Que solo supo engañar mi corazón Quisiera ver la bote de una esquina Y así remedio para su perdición Ha de pagar con otra esa malvada Y su desgracia muy triste ha de llorar Y cuando sepa lo que es dolor de un celestial Que ningún hombre se volverá a burlar Supo engañarme brindándome sus besos Para reírse después de mi pasión Y cuando supo que estaba enamorado Me dio la espalda y se fue con otro amor A esa indigna que jugó con mi vida A esa indigna que jugó con mi vida Que solo supo engañar mi corazón Quisiera ver la bote de una esquina Y así remedio para su perdición Ha de pagar con otra esa malvada Y su desgracia muy triste ha de llorar Y cuando sepa lo que es dolor de un celestial De ningún hombre se volverá a burlar ¡Gracias! ¡Gracias!